Hablábamos uno en un viaje algo inseguro para nuestra edad La ventana estaba abierta y que no nos preocupaba Crecero ese frío que no se traba Bailábamos con las notas de pila y chile Y casi rompíamos el mar, felices en amarillas Yo te decía que quería cantar y tú Dime que querías ser, y dime que querías ser tú Y una caja abierta en mi desvane entre mis lejos de arte Y tú has dormido desde mis lejos de cuentos hechos para olvidar Y una caja abierta en mi desvanecaba tu número y quise llamarte Y eres claro que no te asomaste ¿No te sabes si me has olvidado? Pero yo nunca te he olvidado Pero yo nunca te he olvidado Recuerda bien que yo, recuerda bien que tú Somos igual a uno Que te acuerdas de que ayer Tú y yo En el momento solo Creíamos sin poder ver Fue tú Que te acuerdas de que ayer Alíadas con la noche Todo el miedo de los de ti Le daba bien sin sentido Lo mismo y sí Nos gustaban solo los libros románticos Sonando con esas estrellas Te decía que quería casarme Y tú Dime que quería ser Y dime que quería ser Tú Y una caja abierta en mi desvanecaba Entre mis lejos de arte Te he encontrado en mis lejos de recueltos Que he hecho es para no olvidar Y una caja abierta en mi desvanecaba Tú tu número y quise llamarte Te he buscado pero te asomaste ¿Quién sabe si me has olvidado? ¿Quién sabe si me has olvidado? Pero yo nunca te he olvidado Pero yo nunca te he olvidado Recuerda bien que tú Recuerda bien que tú Somos igual uno Pero yo nunca te he olvidado Pero yo nunca te he olvidado Recuerda bien que yo Recuerda bien que tú Somos igual uno ¡Bravo! ¡Gracias!